Por si no lo sabías, hoy visitaremos al Volcán Enano del Cusco o Enano Volcán de Cusco, que queda en el distrito de Pampamarca, que es uno de los ocho distritos de la provincia de Canas, ubicada en el departamento de Cusco. Acompáñanos, cuesta hermosa aventura. ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno amigos, estamos acá en lo que es la plaza de Comapata. Miren, esta es la pileta que se ve de esta manera. Bueno, bueno, ¿qué hacemos aquí? Y aquí vamos a salir hacia lo que es la Pampamarca. Y aquí vamos a salir hacia lo que es Pampamarca, en la cual estaremos tomando el carro que está por acá. Así que nos dijeron que es por ahí. Así que vamos a ir y no sé si hay taxis. Vamos a poder trasladarnos a Cusco. ¡Muy buenas manos de Cusco! ¡Cusco! ¡Cusco! Es impresionante ver todo de esta manera aquí en este lugar. Miren, por aquí está bajando el río Vilcanota desde la parte de arriba. Miren, así está. También hay una feria en la cual en esta parte están vendiendo lo que son los animales, ganados, ¿no? Como las ovejas, están... ¡Uy! Te verdad que cantidad de camiones están por aquí. No solamente eso, sino que también hay frutas, sección de frutas por aquí. Y por acá también es el estalló que están jugando también. Bueno, y por aquí también vemos lo que es... El coliseo de toros, ¿no? En esta par. ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Apreciar todo ello, ¿no? Y por acá está bajando el río Vilcanota. Aquí todavía se ve un poco pequeño, ya que el comienzo comienza desde la parte de arriba. Pero por aquí va hacia lo que es el Valle Sagrado de los Incas, ¿no? Desde aquí va el río Vilcanota, que está pasando por aquí, miren. Todo esto. Bueno, y por aquí vamos a apreciar lo que es... Esta gran comercialización de esta parte, ¿no? Ya que es domingo, mayormente creo que hacen bastante venta en esa parte, ¿eh? Miren, pues. Todo de esta manera vemos. Tenemos muchas personas que están viniendo, están regresando. Y un dato curioso, amigos. ¿Saben por qué? Porque en esta parte, si tienes la carga, si tienes cargas bastantes, desde la pista principal en la cual el bus te va a dejar. Ahora, si tienes carga, bueno, te lo traen así de esta manera, como verán. Miren. Así de esta manera te lo traen desde la parte de arriba. Si tienes carga, ¿no? Si tienes bultos, ¿no? Así te lo traen, amigos. Así que es impresionante. Es un dato curioso, ¿no? Que aquí hacen todo tipo de actividad, ¿no? Miren, pues. Hay bastantes por acá. Están viéndose. Miren. Hay una que está apareciendo por acá. Miren, miren. Acá. Miren, miren. Así de esta manera trasladan lo que son sus bultos. Tanto de bajada y tanto de subida, ¿no? Así te lo traen hasta aquí. Bueno, según a lo que tú quieras, ¿eh? Miren, pues, acá. Vamos a ver. Miren. Así te lo traen. Así, así. Como verán, así te lo traen desde la pista principal. Bueno, si te lo traen, tanto de subida también te lo traen. O te lo llevan también. Así de esa manera, veamos, amigos, por aquí. Esto es Comba Pata, amigos. Estamos exactamente en Comba Pata. Bueno, en la cual nosotros estaremos realizando hacia lo que es el distrito de Pampa Marca. En la cual hoy día vamos a explorar lo que es un lugar magnífico. Hasta que sé que lo van a ver más leídito, ya. Miren cómo está la feria. Está al borde del río Vilcanota. Bueno, amigos. Bueno, viajeros. Miren, miren, ¿dónde me encuentro? Me encuentro en esa parte. Miren, si por acá se va hacia lo que es la plaza principal, hacia lo que es Comba Pata. Pero miren, hacia por aquí. Aunque la verdad es que es la primera vez que vengo hasta esa parte. Ya que tenía muchas oportunidades de poder venir hasta aquí. Pero no se pudo. Pero esta vez estoy aquí, amigos. Miren. Miren esta feria que se ve en esa parte. De verdad es que hay diferentes animales como ovejas, vacas, toros. De chiquito a lo más grande, ¿no? Hay variedad de animales que están por acá para la venta, ¿no? Y donde son una pequeña feria que los días domingos realizan en esa parte, en Comba Pata. Y hasta esa parte viene de diferentes lugares. Desde aquí yo me dirijo a esa parte. Creo que de aquí salen los autos o las vocecitas. Hacia lo que son las rutas que quedan ahí atrás, ¿no? Lo que es Pampa Marca, Llana Oca, todo eso. Si no me equivoco, amigos. Porque es la primera vez que voy a hacer esto. Así que, ¿cuánto tiempo nos tomará? En la cual estamos apreciando por acá. Miren. Por acá lo que es ese pequeño entrada. Miren, no sé si ven. Así que, amigos, quiero que me acompañen con esa hermosa aventura y una hermosa exploración. Creo que de aquí salen lo que son las vocecitas. Y a diferentes lugares más, ¿no? Como Llana Oca, creo que es por ahí. Creo que de aquí salen, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a preguntar cuánto tiempo nos tomará. Y a mí, pues, esa es la pista principal que va hacia lo que es Combapata, hacia abajo. Y por aquí, hacia arriba, lo que es hacia Llana Oca. Bueno, amigos, estamos aquí en lo que es la pista principal. Que para parte baja va hacia lo que es Combapata, Cusco, como se puede decir. Y por aquí va hacia lo que es Llana Oca y a muchos lugares que queda ahí arriba. En la cual, hoy día, vamos a explorar lo que es un lugar magnífico. Lo que es un volcán. Como yo podría decir, un volcán enano, ¿eh? Miren, en esta parte se encuentra lo que es ese volcán. Pero desde aquí vamos a acceder. Así que, amigos, creo que, mi parecer, creo que está cerrado, ¿no? No lo sé. Creo que están cerrados con mallas, de esta manera. Y por aquí vemos, de esta manera, esa pampa. Miren. Como que nadie se habita en esa parte, ¿eh? Miren, pues, eso es lo que vamos a apreciar. Seguramente que muchos ya lo conocen, ¿no? Porque también hacen, cuando hacen tour hacia lo que es Jesuachaca, siempre hacen una parada en esa parte y visitan ahí, ¿no? Ya que la mayoría no lo hace el tour por esa parte, sino que por la parte de al fondo todavía hay otra pista que va hacia lo que es Jesuachaca, ¿no? Pero miren, en esta parte vemos de esa manera. Y el volcán se encuentra en esta parte. Ese se ve el volcán. Ahí es lo que queremos llegar. Al parecer, todo esto está enmallado de esa manera, ¿no? O sea, es como una manera de cerco. Según lo que yo veo, es que aquí hay una institución educativa. Creo que, a mi parecer, creo que es una escuela. Si no me equivoco, ¿eh? Y por eso lo acercaron de esta manera, para que nadie se pueda acceder. Pero estoy buscando un personal. A ver si se puede ingresar, ¿eh? Miren, pues, este es el volcán que yo les quería mostrarles. Miren. Este es el volcán... Pequeño. Y acá de Cusco. Miren. Así se ve ese magnífico lugar. La verdad que, en mi caso, es la primera vez que veo eso. Nunca la había visto. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Porque por acá es la pista principal, nada más. Y a unos cuantos pasos se encuentra lo que es este lugar. O este volcán. Pequeño. Ah, miren. Está completamente de esa manera. Está abierto. Miren, pues. Bueno. Hasta el momento, la puerta es completamente libre. Miren. Seguramente más antes, acá, se reseccionaba. No lo sé. Según lo que yo veo de esa manera. Creo que a mi parecer, creo que es casi de esa manera, ¿eh? Pero miren, estoy ahí. Este es el volcán más pequeño de acá de Cusco. Pero, miren, pues. Yo diría que es un volcán enano. Miren, pues. ¿Cómo es? Es la primera vez que veo de esa manera un volcán inactivo. Ya que, anteriores años, seguramente eso era activo, ¿eh? Pero, por pasar muchos años, ¿cuántos años habrán pasado? Y está completamente inactivo, ¿eh? Y esa es una escuelita. Sí. Es una escuelita de acá de... No sé cómo se llama este lugar. Voy a buscarlo. Seguramente más ratito les voy a dar el nombre. No sé cómo se llamará el lugar exacto de esa parte. Y esa vendría a ser lo que es la escuela de este lugar o de este sitio. Miren. Música 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 y bien y damos unos pasos nos topamos con este de acá mire ese es el volcán es que yo podía decir enano de esa manera se ve por aquí amigos y mire al parecer todo este lugar no se escucha nada es silencioso amigos de verdad y como yo les había dicho seguramente antes esto funcionaba como un tipo de entrada como una entrada ya que acá te cobraba para poder acceder a esta parte miren pues ese es el volcán enano que se encuentra en esta parte y como yo les había comentado ya que muchos seguramente habrán visto este lugar algunos seguramente en el carro nada más algunos hasta hasta pudieron acceder hasta aquí nada más si se tomaron fotos pero muchos también no lo conocen así que vamos a mostrarles de canto o vamos a dar la vuelta como es este lugar porque miren así se ve este volcán inactivo que anteriores años años más antiguos esto era activo pero hoy en día está inactivo completamente inactivo cuántos años habrán pasado para que se quede de esta manera y miren pues todo es completamente roca no es una piedra volcánica que se encuentra de esta manera aquí muy bien pues así de esa manera vemos todo eso y por aquí vemos también de esta manera no acá también está lo que es la pista que lo realizaron de este lugar y este lugar es el capa si no me equivoco pabellones no ese es el volcán pabellón que le llaman muchos o que se conoce de este lugar no de esta manera hay un bañito y su pila tita seguramente eso es de la institución educativa aquí de la escurita ya que en el momento de recreo aquí se divierten en lado los niños no bueno creo que la plaza principal queda en esta parte si no me equivoco y vamos vamos a estudiar más lindito y vamos a mostrarles también de aquí miren los vuelos aéreos ¿no? de esta parte miren por aquí o de esta parte no puedes subir por acá miren es complicado subir miren pues pareciera como que estos fueran unas lavas ¿no? miren pues miren ese mineral como quedó o miren esas capas pareciera como que entre capas quedaron ¿no? miren así está bueno así se ve ahora ¿qué pasa si estaría en activo todo este lugar? ¿qué pasaría? o ¿cómo se vería amigos de verdad? es impresionante impresionante apreciar todo ya amigos y lo que es la pista principal se encuentra de sitio nomás miren ahí están pasando los carros tanto de subida tanto de bajada ¿no? por ahí están circulando y yo sé que muchos también no se dieron cuenta de que en esta parte sí hay este volcán enano llamado de esta manera volcán pabellón lo conocen de esta manera ¿no? en esta parte ahora ahora el turno es subirnos hacia lo que es el cráter mismo hasta lo que es encima a ver cómo es miren por aquí fácil de subir vamos a subir es otra clase ¿eh? es otra clase que de verdad que miren vamos a estamos subiendo miren así de esta manera wow cómo será en la parte de encima ¿eh? miren estamos subiendo miren todo lo que nos rodea de esta manera miren miren este día miren esta belleza lo que más sorprende es que los paisajes son hermosos ¿eh? miren pues aún más sería en lo que es temporada de lluvia ¿no? ya ustedes ya se imaginarán cómo es es muy bonito de verdad nunca me lo había esperado de esa manera pero sí realmente es impresionante amigos impresionante vamos a subir este vendría a ser lo que es el cráter miren miren pues amigos cómo es este lugar este vendría a ser lo que es el cráter que muchos ya lo visitaron ya conocen este lugar pero en mi caso es la primera vez que estoy viendo ¿no? nunca había visto eso miren así es por encima y por los bordes vamos a dar la vuelta se ve completamente de esa manera miren así se ve fácil para poder acceder hasta esa parte y miren por acá también vamos a ver de otro de otro lado ya también miren ahí está lo que es la plaza principal de acá de la comunidad de Japa pabellones ¿no? que así se denomina en este lugar y lo que es el volcán pabellón miren así se ve miren esto y ahí como son las formaciones encima de ese cráter ahora ¿qué pasaría si esto estuviera inactivo? wow la verdad que es impresionante miren todo lo que nos rodea a este volcán a este volcán o todo lo que rodea a este volcán miren está completamente de esa manera wow qué impresionante estar aquí y por acá es la institución educativa de acá de la comunidad de Japa ¿no? a mi parecer creo que es una escuelita un colegio no creo una escuela debe ser ¿no? de esa parte y acá su loza deportiva para que los chicos puedan jugar aquí para que se diviertan todo de esa manera y al momento de recreo para que se paseen todo este lugar ¿no? hasta aquí puedan subir ¿no? porque está completamente libre no hay nadie quien te diga nada está completamente libre de esa manera ¿no? esa es la entrada por aquí hemos ingresado hasta esa parte así vemos amigos más arriba también hay una ruta que va hacia lo que es la torre creo que en esta parte queda no lo sé y de verdad se ve lejito todavía no sé si se pueda o podemos ingresar ahí creo que sí podemos ¿eh? normal ya que no es tan hondo sino que ahí así tenemos más que ya pero obviamente que no lo dejen no lo arrojen sus basuras no hay que dejarnos de basuras hay que llevar siempre ¿no? nuestras basuras ya que este lugar no es tan visitado pero hay que cuidarlos ¿eh? ya que también eso formaría lo que es como atracción turístico a este lugar así que tenemos que cuidar todo todo miren así se ve tan impresionante y no solamente eso ¿eh? sino que también veo que en esta parte hay unas formaciones como tipo de volcanes y encima está una cruz en esta parte medio todo lo que se ve de esta manera amigos que se ve ¡Gracias por ver! 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 Bueno amigos, bueno viajeros, miren, nosotros nos encontramos aquí en lo que es la plaza de armas de acá de Kapa, de la comunidad de Kapa que se encuentra aquí. Esta plaza a mi parecer es el nuevo, miren, es noivito, miren, no hay nadie, está completamente silencioso pero es nuevo, se parece. Y miren, este vendría a ser lo que es el salón comunal de acá de esta zona y lo que es la plaza principal que se encuentra de este pequeño pueblito llamado Kapa. No siempre en cada pueblo ahí tienen sus respectivas plazas, ¿no? De esta manera, miren, vamos a ver. Bien, ahí el señor me está percibiendo, está medio raro, no sé. Bueno, miren, 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 ahí vemos de esa manera, miren, con sus respectivos basureros, con sus respectivas sillas y sobre todo en el medio vemos este de acá. Este vendría a ser lo que es la esposa de Tupac Amaru, ¿no? Porque todo en estas partes son tierras de Tupac Amaru. Miren, así vemos en esta parte. Ahora que me doy cuenta, porque en Google Mac dice Kapa pabellones, pero ahí dice mejoramiento de servicio de la plaza de armas del centro poblado de pabellones, nada más, no dice Kapa nada, sino que solamente eso más dice. Pero ahí vemos lo que es así, ¿no? Y según lo que ya estaba diciendo, de que esto seguramente es la esposa de la de Tupac Amaru, ¿no? Lo que es Micaíla Batías, ¿no? Ahí está agarrando su reportivo bandera y está agarrando su cadena. Eso es el monumento que está en esa parte. Ahí está, alcalde de la Municipalidad de Pampa Marca. Marzo de 2022. Ya ve, casi dos años nomás pasaron. O sea, un año nomás pasó. Miren, así vemos lo que es este... Este plaza principal de acá, de esta comunidad llamado Pabellones, Kapa, ¿no? Así se conoce este lugar. Y la plaza se hizo solamente en el año 2022. Y está completamente nuevo. Miren, como verán, está completamente nuevo. Ni siquiera pasó dos años, sino que fueron un año nada más. Miren, está completamente nuevo. Todo este... Este plaza principal, en la cual este sería lo que es el salón comunal. Todo lo que está alrededor de esta parte. Miren, así vemos, amigos. Wow, la verdad es que apreciar. Es tan espectacular. Y su templo está en el medio, pero al borde de la pista, ¿eh? Miren, así está. Qué impresionante. De noche tiene alumbrado hasta mí, ¿no? Y de noche, para que pueda alumbrar. Tiene sus respectivas banquillas, así, de esa manera, miren. Y, sobre todo, completamente, está completamente silencioso. No hay ningún ruido aquí. Así vemos. Miren, amigos. Este es su respetivo basurero. En la cual yo ya puse a mis basureros respectivos. Mi basura respectivo. Miren. Esto, en la época de lluvia. Estos son regrases, ¿no? Estos son regrases, miren. Estos son regras, ¿no? Es un pasto que crece. Pero, a falta de agua, se secó. Aquí, sí, unas partes, sí, están saliendo. Miren. Aún más sería en la temporada de lluvia, ¿eh? Van a salir abundantes. Es lo que impresiona la esposa de Tupac Amaro, Micaela Batías. Agarrando una bandera y una cadena al costado. Miren, este gran monumento. En la representación, ¿eh? Y acá, su respetivo basurero dice, municipalidad distrital de Pampa, marca. Inorgánico, orgánico. De ambas. Al frente nuestro, al frente nuestro está lo que es el templo. De acá de pabellones. Japa. Vamos a ver. Ah, miren, 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 miren. No me había dado cuenta. Pero miren esto. Miren ese diseño. Este vendría a ser lo que es un muro o una, o lo que es ese volcán, lo que hemos visto. Y encima está puesto lo que es la bandera, miren, el diseño. Así está. Y no solamente eso, ¿eh? Sino que en cada entrada tiene, o en cada pasadizo tiene su respectivo diseño. Eso es en forma circular. Y en cada pasadizo que se está dividiendo a diferentes partes, está con su respectivo diseño. Ah, miren, por acá no hay. Viento, amigos, porque por acá no hay. Pero por aquí sí, miren. Hay un sol. Que se ve de esta manera. Por acá no hay. Pero acá también vamos a ver. En la representación. ¿Qué será? A ver. Ah, miren. Es un tubo, creo, no lo sé. Es una cerámica. Miren, así está. Y por acá vamos a ver lo que es. Desde la cultura nazca, el diseño. Miren. Miren, así está ahí. Y esto se hizo en el año 22. O sea, en el año 2022. Solamente pasaron un año nada más de esa plaza principal. Y de verdad es que apreciar es lo más hermoso. Muy bonito de verdad, amigos. Muy bonito. Y igualmente vamos a ver por acá el logo o un diseño. Por acá no hay el diseño. Wow, que de verdad que trabajo realizaron aquí. Pues acá también vamos a ver lo que es el diseño. Miren. No sé. Bueno, es una cerámica. Que los antiguos pre-incas o los incas utilizaron esta cerámica, ¿eh? No sé, para algo. Pero ahí está lo que es la respectiva representación de este lugar. Bueno, también por acá no hay otro, pero como delante les había hecho ver, es de acá. Eso sería una representación de volcán que hemos visto delante, ¿eh? Así de esa manera se ve. Y lo que es el templo, es este de acá. Y ese templo es más antiguo, ¿ah? Que vamos a ver. Miren, miren, así se ve. Y esta es pista nueva. Que lo realizaron. No, es nuevo. Completamente todo lo que implementaron en esta zona o en esta parte de la zona es nuevo. Miren, así vemos. El barra que tiene bastantes rajaduras de esa manera. Y sobre todo es pequeño. Vamos a ingresar. Y miren este de ahí. Oh, oh. No sabía eso que subía de esta manera. El barra que, miren, miren. Estamos subiendo. Esperemos que no haya nadie ahí arriba. No hay nadie. Pero. Vamos a subir un alto. No, ¿qué es eso? Eso está el paloma. Al frente está lo que es el volcán. Lo que hemos subido delante, ¿sí? Y ese vendría a ser lo que es el, la plaza principal de acá, de esta zona. Miren. Impresionante. La plaza de pabellones. Japa. ¿No? Dos nombres, que tiene dos nombres. Así que ahí está. Ahora. Miren, por este lado se ve de esa manera. Ahora. Hemos subido de esta manera nosotros. Miren, hasta aquí. Vamos a tener que bajar con cuidado. Miren lo que hemos subido hasta aquí. Y acá. Seguramente era su campanario de ese templo. Y así se encuentra, ¿no? Hemos subido, pero para poder bajar está complicadísimo. Y miren lo que hemos, lo que tenemos esa vista. Miren. Miren. Miren, antes hemos observado de aquí. Ahora es completo. Vamos a bajar por aquí. Y miren, se ve como si fuera un túnel. Así de esta manera. Muy bien, pues. Por aquí hemos bajado, pero quién sabe si por aquí hay una subida. Es como un tipo de túnel que se sube por aquí. Vamos a ver cómo es por adentro. Miren, no sé si ustedes ven por adentro, pero al ingresar, miren, así vemos. Ese es el templo de acá, de la comunidad de pabellones. Ese es impresionante. ¿No? Miren. Mejor salgamos. Bueno. Pero. Lo que da miedo es que. Tiene rajaduras por diferentes partes. Esta parte. Nosotros de antes hemos estado aquí. Hemos subido hasta aquí, hasta esa parte. En la cual, a esa parte no se puede, ¿no? No se puede. O tal vez tenga por aquí, pero no se puede. O tal vez es por dentro, ¿eh? Para que se pueda subir. Pero miren, no se puede. Y este lugar está completamente silencioso. No hay nadie aquí que haga ruido. Nada. Nadie es. Esa parte, en esa, está lo que es el parlante. Seguramente hacia la comunidad que, que pueden informar algo, ¿eh? Y así vemos. Es un pequeño templo. Mira, es un pequeño, nada más. Ya que en cada lugar tiene su respectivo templo, ¿eh? No importa que sea un pueblito pequeño, pero sí tiene templo. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a... Pero acá dice, con su repetitivo, señalización. Bueno, acá también. Avenida Micaela Batías. Allá, esa es la Avenida Micaela Batías. Miren, pues acá dice, Avenida Micaela Batías. Es Puyukawa. Bueno, delante lo que les había dicho. También por aquí, creo que... Este también hace representación de un volcán, ¿eh? Miren, pues... ¿Quién sabe, no? Que acá también hay gasillo, tal vez un volcán también. Igual que el de abajo. Pero en esa parte no vamos a presenciar tan alto, ¿eh? Solamente es un poco bajo. Pero no sé si eso también haya sido un volcán. A mi parecer, creo que ha sido. No, miren. Esa es la cruz que está encima del cráter. Ah, no, no, no. El cráter está aquí todavía. Pero la cruz está al borde. Así se ve. Miren este de acá. Es como un tipo de coliseo, este de acá. Y todo esto está hecho... De adobe. Es circular. Miren cómo está hecho. Impresionante, ¿eh? Y el volcán más grande. O el enano. Está en esa parte. Ahí se encuentra. Aquí ya lo hemos visitado. Y miren, de acá se ve impresionante vista, ¿eh? Qué impresionante es este lugar. La comunidad de pabellones, Ocapa. Y su respectivo plaza principal que se encuentra en esta parte. Bueno, esto también sí haya sido en años pasados. Muchísimos años que en esta parte también era activo. Pero pasaron muchos años que, a la actualidad, que se encuentra de esta manera, inactivo. Eso era lo principal. Bueno, el balador de este hecho ya de este cruz. Se parece que está hecho de piedra, pura piedra. Pero no sé qué material haya sido eso. Porque es igual que eso. Es igual. Miren, por acá vemos lo que es, no sé si es una escuela. Parece que creo que es una escuela, ¿eh? Si es una institución educativa. También yo les quería mostrarles ese de ahí. Es una pequeña formación como tipo de mini volcán. Pequeñita, pero miren, así igualito. Pero ese sí no tiene cráter, ¿no? Miren, como verán, así está todo. Ese de acá. El único más grandecito es este de ahí. Al frente nuestro. Miren, es de la escuela. Aquí, puerta de ingreso. O sea, es la puerta del ingreso. Y al parecer, creo que de antes mentía, ¿no? De que en el recreo salía aquí y acá jugaba. Al parecer no creo. Sino que está encorralado. Y solamente ahí dentro nomás juega. Tiene su respectivo juego deportivo. Todo de esa manera. Y al parecer esto no es... Yo les estaba mintiendo, pero no lo era. Sino que esa loza deportiva creo que fue lo mismo que acá lo reviso. Tal vez más antes era posiblemente de la escuela, no lo sé. Pero así vemos. Esa es la loza deportiva. Miren, pues. ¿Saben por qué yo les había dicho de que cuando salían del recreo, acá jugaban? Pero ahí vemos, pues, miren. Estos columpios. De esta manera. ¿Ya ven? Por eso yo les había dicho de que los niños en el recreo salían aquí a jugar, ¿no? De esta manera. No lo sé. La pista principal está en esa parte. Así que ahí vamos alistándonos para poder salir. Hace lo que es la pista principal. No lo sé. No lo sé. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Amigos, estamos en esa parte. La verdad es que a la especial de aquí se ve impresionante lo que es el paisajístico por aquí. Así que amigos, ahí estamos. Vamos a poder bajar. La verdad es que en esta parte suena medio raro con las rocas si se choca con las rocas. Ya ves, se escucha medio raro aquí. Y miren, acá hay botellas. Por favor que cuando traigamos nuestras botellitas hay que llevarlas en la mochilita. No hay que ser tan cochinitos en esa parte. Ya como siempre les digo. Miren, así es. El cráter. Es el tamaño mío. Miren pues. Ahí está lo que es la cima. Mira todo lo que nos rodea. Miren cómo está. Impresionante. Amigos, estamos acá en medio de ese cráter. Estamos ahí metidos. De verdad que aquí al escuchar se escucha medio raro. De verdad, amigo, de verdad. Y por aquí cuando te subes acá, ahí se hace bastante viento. Está soflando muchísimo viento por aquí. Nosotros nos encontramos en esa parte. Impresionante, amigos. En la cual este y ahí era el cráter, ¿no? Miren. Esto era el cráter. Está en forma circular. Miren. Este tipo de mineral que se encuentra en esa parte. Me pareciera como tipo de cuarzo. Los blancos. Se ve impresionante. Bueno, amigos. Bueno, amigos. Llegamos a esa parte. Bueno, solamente me da ganas de apreciar de aquí, eh. Esas calles infinitas. Estos. De verdad. Es tan lindo que se ve de esta manera. O que se ve de esta parte. Increíble. Está haciendo mucho viento por aquí. Miren. Sobre todo en esta parte. En la parte baja ni van a sentir el viento. Pero oye. Sí. Hay muchísimo viento, amigos. Muchísimo viento. Adiós, amigos. Ahí nos encontramos. Miren. ¿Dónde, dónde, dónde nos encontramos? Te hablas exactamente en lo que es el cráter del volcán. Que antiguamente, esto era antiguo. Pero en la actualidad, no sé cuántos años habrán pasado a que se vuelva inactivo este volcán. Pero antes, sí. Antes era activo este volcán. Este volcán se conoce como Pabellones. Volcán Pabellones. Y aquí no tiene el nombre en sí. Pabellones. También es de la comunidad. Miren. Este venece es lo que es la comunidad de Pabellones o Japa. Aquí también se conoce, te dudaré. Y Llanaoca. Se encuentra en el volcán de arriba. De verdad que se ve impresionante. Impresionante de aquí. Y la entrada principal sería esta de acá. Es más ingresado por aquí, amigos. También lo que es la plaza principal que se encuentra. Ahí está. Ahí ya va. Bueno. Ahora sí. Por un momento. Vamos a regresar. Bueno, amigos. De verdad que al momento de bajar es un poquito complicado, ¿no? Así que, amigos. Visiten uno de este hermoso lugar. De verdad que este lugar es una zona turística, ¿eh? Así que ustedes tranquilamente pueden visitarlo. Ahí está el lugar. Ya que no muchos conocen. También muchos lo conocen. Pero muchos no se atreven a subir tampoco. Es impresionante. Miren. Ahí está viniendo. Bueno. Dato curioso, amigos. De verdad que... Al señor que de antes les mostré. Le di el dinero, ¿no? Lo di. Y bueno, pues ahí está sentado. Y estaba hablando medio raro. Creo que... Ahí está sentado. Miren. No sé si escuchan. Ahí está hablando el señor. Lo que de antes nos hemos topado. Y le di el plata. Y no sé si se ha comprado su trago, ¿no? Lo sí. Pero ahí está sentado, ¿eh? En ese acuerdo es lo que hemos visto. Impresionante. Bueno, amigos. Bueno, viajeros. Hemos subido hacia lo que es el volcán. Que ven a mí atrás. Hasta ahí hemos subido. En el cual yo diría que... O yo lo llamaría un volcán enano. Que se encuentra aquí en la ciudad de Cusco. Bueno, así lo denomino. Así que... Así de esa manera hemos visto. Hoy día hemos explorado solamente este lugar nada más. Ya que también tenía que ser un lugar también que quede en la parte de arriba. Ahí arriba. Tenía que hacerlo también. Pero... Eh... A falta de tiempo no lo hemos hecho. Así que será en el otro video que vamos a hacerlo. Porque... Porque ya terminamos lo que es un valle sagrado de los Incas. Ahora nos pasamos al lado de Acumayo. Por todos estos lugares. Así que, amigos. Vamos a explorar todos estos lugares. De esta manera. Juntamente con Zona Viajero. Miren. Como yo les había dicho. Ahí se subieron a la parte de encima. Las personas. Para tomarse fotos respectivos. De este... De este lugar. De esta zona. Y miren. Ahí vemos. Amigos. Si vemos. Ellos han venido. Por como su... Oh. Bonito. Para que se tomen fotos. Para que se lleven bonitos recuerdos. Eh. Bueno. En mi caso. No lo voy a hacer. Ja, ja, ja. Bueno. Vamos a hacerlo. Ya vamos a hacerlo. Aunque... No creo, ¿no? Miren. Así se ve, amigos. Por aquí. Las últimas impresiones que les voy a mostrar. Bueno, amigos. Bueno, viajeros. Pues. Hemos llegado a la parte final. Con este hermoso video. Y... Seguramente ustedes también lo han apreciado bastante mejor. Con los vuelos aéreos también. Que... Que lo hice. Así que... No es tan alto. Pero... Todavía no sé manejar al 100% lo que es el drone. Todavía tengo miedo. De que se me estrelle. Y todo ello, amigos de barra. Que... Eh... No lo hago. Bastante altura. Ni tan distancia, amigos. Así que... Solamente. A esta parte. Nada más. Les he hecho mostrar todo, ¿no? Hemos apreciado lo que es ese majestuoso lugar. Ahora sí. Nos toca. De despedida. Como yo podría decir. Volcán enano. O enano volcán de acá. De Cusco. Así que amigos. Conmigo. Nos vemos. En el siguiente video. Ya que. Esta vez. Estamos en estas rutas. Y todo. Vamos a circular. De rincón a rincón. Todo de este lugar. Ya que. El baile sagrado de los incas. Ya ha sido explorado. Juntamente. Por zona. Viajero. Así que amigos. Conmigo. Nos vemos. En el siguiente video. Saludos. Y bendiciones. Para todos. Chau. 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 Son las. Últimas inversiones. Las que se ven. De esta manera. A ver si. Vamos a salir. Hacia. Lo que es. La pista. Principal. De acá. Bueno. La pista. Principal. Se encuentra. En esa parte. Así que. Vámonos. Vámonos. No sé. Si voy. Hacia. Ayanaoca. O lo espero. No más. Acá. El carro. Que va. Hacia. Kumapata. No lo sé. No sé. Exactamente. Qué hacer. Pero bueno. Ya que. Este lugar. Queda. Un espacio. Nada más. Miren. Las personas. Que vinieron. Vinieron. Con carro. Y normal. Puede ingresar. Hasta el mismo lugar. Mira. Así que. Ahora sí. Nos. Salimos. Hacia. Lo que es. La pista. Principal. Que se encuentra. En esa parte. Miren. Acá. Hay bastantes. Yandas. Muchas. Yandas. Bueno. Vamos a ir. Hasta allá. Vamos a tener que. Regresarnos. Hacia Kumapata. La verdad. Amigos. No tengo hambre. No me traje. Nada de comida. Saben por qué. Porque. La mañana. Creo que. Almorcé. Doble. Creo. Por esa misma razón. No tengo hambre. Y eso. Que me traje. Unas. Agüita. Y todo ello. Y no me da. Y no me da hambre. Ya que también. No realicé. Caminata. Pues no. Bueno. Así se ve. El volcán. Pequeño. Está en esta parte. Miren. Poco a poco. Los. A distanciamos. Ya nos. Salimos. De este lugar. No. 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 Lo. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.